¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Se ha conseguido liar a McDonald's! ¡No es ni McDonald's! ¡Es McDonald's! ¡Suy palo! ¡Venga, tía, 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 tía! ¡Rebota, rebota! ¡Y en tu cara explota! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no! ¡Aaah! Me he chafo esa última ahí ¡Aaah! ¡Estamos ya en policía con la PEG! ¡No me lo creo, de verdad! O sea, con esta patata de arma ¡No, no! Esa escopeta random ¡Venga, flash, flash, flash! ¡No, no, no, no! ¡No, de verdad! ¡No ha muerto nadie más! ¡De verdad! ¡Really! ¡Cuidado, cuidado, compañero! ¡No, no, no, compañero! ¡I'm sorry, de verdad! ¡No! ¡Aaah! ¡Va, venga, venga! ¡Uf! Es que... Hace mucho hitmarker pero no llega a matar, tío O sea, es en plan... Me echa ahí los 70s, 80s y todas estas Le echa en plan... Le tocas, lejas tocado pero no lo mata Y dices, joder, tío ¡No! Me caches Me caches ahí No tiene que asomar cuando hace un slide Tampoco sale que hay un slide por en medio Pero tomasla Tira, 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 tira Están campeando por arriba, por arriba, por arriba, por aquí ¡No! Este no, en serio Segunda vez el slide, este no lo creo, tío O sea, este... Me cago en sus slides, tío Le voy a meter ahí una chincheta por el suelo Ahí se hace más slides, hombre Noaaaa No Le jude la mina compañero ¡Pero muere ya! Es verdad que sí, estoy usando la OCE ¿Qué le vamos a hacer? Sí En verdad, una granita esa rica, rica, rica Está apuesta, hombre Dale, dale ¿ churches? No, no What the fuck Pero que Que tongo, tío En serio, Maicon, paga la factura de servidor Madre mía, tío Vaya No, 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 no Si que me alcanzo, si que me alcanzo Me escapo por la esquina No, no te escapan, chaval, no Ahí, si llega, ahí, si llega Se la come, se la come Y Y No, no, no Bueno, tío, bastante he llegado hasta ahí En serio, nunca me lo esperé a llegar con este arma Con este mal bicho, es verdad En serio, de verdad Ponerme en los comentarios si alguien usa esto y le gusta Porque Para mí, quizás no Es directamente la peor arma del juego, tío O sea No, no A ver, a ver, a ver, a ver Este tío Que coño ha hecho O sea, esto Ni en la piel exorcista Se ha marcado un 180 sin giro ni pollas Ha hecho un No me ves? Ahora me ves Tal cual, eh Tal cual Buah Venga, 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 venga Tira, tira, tira No pares, no pares A ver Granada para allá Granada más random que la Tipa de yo que sé quién No, no, no Tres tiros, tres tiros, vale Que dos no han dado bien Hay uno no ha dado bien, tío Eso es lo que yo digo La peg Me parece muy raro que mate este arma Tira, tira, tira Ufa Hay cabecita, hay cabecita Figura No, 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 no No, no, ok Si quieres matar con la pez Apunta, clic derecho O ni de coña Me ha quedado claro, ok Aviso captado, captado ¿Me coges a la granada o qué? No, no Oh, que tocado Ah, no, son 40 Lógico, 100% lógico No fake Madre mía Encima estamos en Aún nos mantemos en positivo Por pelos Pero It's something No, no, no Por bocas De verdad De verdad Respóneme ya Respóneme ya esto Y me lo roban, tío Y me lo roban A ver, tira Ponde mi tira Ponde mi tira Y... No, no, no Las flash Las flash No Venga, tira, tira Rul, rul, rul Rul, 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 rul Joder, tío No Y me como un tira Más random Madre mía Qué salvajada En serio En serio Acá vamos primero con esta Mierda escopeta de feria Pues vale Ok ¿Qué vamos a hacer? Nada, chicos Sinceramente No es un arma que me guste Un pelo De hecho Es la primera vez que os la traigo al canal Pero bueno Como me la pedís Pues aquí se vino Y nada, chicos Como siempre Si os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.